¿Cómo se llama la charla de hoy? Mantenga estabilidad sin afectarme en ningún momento. Y para eso debemos conocer qué es estar afectados, porque pues sin afectarme. ¿Qué es? ¿En qué momento? Vamos a identificar un poco cómo es estar afectado. Si yo estoy aburrido, nos hemos sentido aburridos algunos, si hay aburrimiento, estoy afectada, mi vida está afectada. Si al contrario, la vida es fútil, como que no me importa, no me interesa, eso es estar afectado. Algo anda mal que yo prefiero sentir que la vida no vale nada antes de reconocer que estoy afectada. Si sufro de mal genio o me da mal genio por todo, eso es un vestigio de ira, ¿sí? Y la ira pues va por numeritos, desde la menor hasta la mayor, ¿sí? Eso es estar afectado. Si critico, quiere decir que yo estoy afectada, no estoy contenta con lo que los otros hacen o con las situaciones que están pasando. Si estoy triste, estoy afectada. Si hay depresión, estoy afectada. Si luego se convierte en ansiedad, más afectada. Depresión, afectadísima. Cansancio, toda hora me siento como cansada y sobre todo mental, estoy afectada. Si en la pérdida, si me siento que he perdido, si hay pérdida o hay ganancia, estoy afectada. Nosotros, algunos de nosotros hemos pasado por ahí, porque si eso está sucediendo, quiere decir que yo vivo afectada. ¿Y qué significa, en realidad, vivir afectado en teniendo este reconocimiento, por ejemplo, de depresión? Ahora, la otra es cuando yo me quejo. Se me olvidó hablar de la queja. Si yo me estoy quejando, estoy afectada. Estamos afectados. ¿Por qué hay quejas? O estarme quejando por todo. Ahí. Si lloro, estoy afectada, obviamente. Me faltaban esos dos punticos. Ahora, miremos las personalidades. Por ejemplo, cuando yo me doy cuenta de que todo lo que he vivido no es cierto, que todo lo que he vivido es una parte de una representación como en una obra de teatro y eso. Entonces, no es cierto. Y que eso no tiene nada que ver conmigo. Y que precisamente quejarme es algo que se ha creado dentro de esa personalidad. Esa depresión tampoco es verdadera. Es una representación y una interpretación que nosotros hemos hecho ante la vida. Y hemos generado una vida completamente aparte con todas nuestras personalidades, creyéndonos y acomodándonos completamente a ese tipo de supuestas verdades. Entonces, primero que todo, tengo que aprender a reconocer qué es verdadero y qué es lo falso. Para que cuando se presente la situación de la queja o del afectarme, entonces yo sepa qué es lo que está sucediendo ahí, para no volverlo a hacer. Si yo me estoy quejando, es una gran mentira el quejarse. No es verdad. Y si yo lo miro desde ese punto de que no es verdad, es una necesidad que yo he creado. Hemos creado cantidad de necesidades. Necesito ser apreciada, necesito tantas cosas que necesitamos. Todos necesitamos cosas, pero eso también es parte de la mentira. Y mi personalidad se basa en el tipo de necesidades que tengo. Entonces, debo reconocerme, tener un conocimiento de una realidad. Porque si eso no es real, entonces, ¿qué sería lo real? ¿Y cómo miraría yo eso irreal dentro de lo real? Para seguirlo viviendo, pero en realidad, y no en irrealidad. Con eso así yo reconozco. Por ejemplo, dentro de ese cuadro, de sentir yo esa gran mentira, de vivir esa gran mentira, está, por ejemplo, el creerme que sí, que me afecto. Bueno, vamos a poner un ejemplo, de que alguien me dice cosas que tampoco son realidad, pero para mí son reales dentro de mi interpretación, ¿cierto? Entonces, si alguien me dice alguna cosa que me afecta, me insulta, me dice... Bueno, ustedes ya saben a qué me refiero. Es yo me afecto. Si yo me afecto, quiere decir que, pues, estoy viviendo en la misma irrealidad que están viviendo esas otras personas. Pero si yo miro desde una realidad, ¿sí? Y porque para afectarme es porque yo ya he vivido esa afectación. Todos hemos vivido ese tipo de personalidad, ¿sí? Todos hemos tenido esas diferentes clases de personalidades y razonamientos que nos hemos hecho nosotros mismos. Y sobre eso es que vivimos. Y eso es una vida irreal, que crea irrealidades también en la naturaleza. Porque nosotros vivimos irreales y nosotros somos los que gobernamos la naturaleza. Entonces, hacemos irreal también lo de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando yo dependo de alguien, es porque yo ya sé que es depender de alguien. Pero también, dentro del razonamiento, ya sé que esa dependencia, pues, no es real. Pero yo la he vivido y la he sentido. Entonces, yo digo, sí. Si es que yo sé que es depender de otra persona, ¿sí? Y que yo siento la necesidad de que yo debo depender de lo que sea. Cualquier cosa. Porque nosotros tenemos cantidades de dependencias. Entonces, cuando nosotros miramos eso como una realidad, pues, vivimos en ese juego. Estamos metidos ahí entre el jueguito. Y sentimos y lloramos. Nos da depresión. Nos sentimos molestos. Peleamos. ¿Y qué no hacemos? ¿Sí? Nos sentimos orgullosos o no orgullosos. Nos sentimos que valemos mucho o que no valemos nada. Y todo eso se vive en lo que es irreal. Imagínense ustedes que entiendan que alguien viene y los insulta ahorita. En este momento. ¿Y qué pasa? Ustedes saben que eso no es real. Que eso es parte de ese drama que nosotros mismos hemos creado y estamos representando. Entonces, ¿cómo yo miro ya esa situación? ¿Cómo la miraría? Ya la miro diferente. Solamente con saber eso, yo ya miro esto y digo, pero si esto no es cierto. No es cierto que el otro me esté insultando. Porque ese también está creyéndose que insultarme es verdadero. Es la verdad. Pero no, eso no es real. Y yo ya sé que eso no es real. Entonces, yo tengo que aprender a mirar qué es mi realidad. ¿Qué es la verdadera realidad? Ya con eso, esa es la primera parte para empezar a entender lo que es real de mí. Y así sucesivamente, en los éxitos o en las pérdidas, porque siempre yo estoy pensando en pérdidas y en éxitos. Sí, porque son éxitos de mentiras también. Son necesidades creadas por nosotros para sentirnos más o menos. Y así hemos vivido todo el tiempo. Desde tiempo casi que inmemorial. Porque en una época no se vivió así. Todos vivían en el estado real. Entonces, ¿cómo hago yo para no afectarme? Porque la cuestión es eso, ¿cómo mantenerme estable sin afectarme por nada? Pues para eso tengo que conocer que eso que me afecta en este momento no es real. Y que yo seguí ese juego y que yo estoy en ese juego creyendo lo real. Si me afecta el vecino, si me afecta el jefe, si me afecta el hijo, porque esas son las relaciones normales que tenemos. Si me afecta la naturaleza, porque acabo de llover para poderme venir. Pues lo que se necesita, ponerme un buen paraguas y para poder hacer lo que necesito. Y ver que nada es real. Toda la realidad está según como yo la miro. Por eso dicen que con las gafas que yo miro, si yo miro con las gafas de color verde, pues voy a ver verde. Pero el otro las mira con color amarillo y él ve amarillo, ¿sí? Y ahí hay diferencias y entonces yo le digo que es verde y el otro dice que es amarillo. Y así hemos vivido todo este tiempo afectados, siendo que el afectarse es una gran mentira. Cuando vuelva a suceder alguna situación que me vaya a afectar, y la puedo pensar en este momento, si yo veo eso como parte de una participación de un papel, ¿sí? De una interpretación que nosotros mismos le hemos hecho a todo lo que pasa. Todo son situaciones que el uno le hace, que el otro no hace, que el otro mira, que el otro no mira. O sea, lo que vivimos en el mundo, eso no es parte de la irrealidad. Pero cuando yo aprendo que eso es irreal, nomás ahí ya, ya cambio. Ahí empieza mi cambio. Y ahora cuando me doy cuenta de qué es lo que sí es real, que ya vamos para allá. Cuando yo me doy cuenta que yo no necesito afectarme por nada, que fue una necesidad que yo creé dentro de esa irrealidad, pero ¿para qué me afecto? Entonces empieza uno a mirar a las situaciones que pasan como algo, como risible, como algo risible. Ni me afecto, no pasa nada. Digo yo, ¿qué puedo hacer? Nada, estar tranquila. Y ya decir palabra tranquila es parte de mi realidad. Cuando yo digo tranquila, quiere decir que desde una tranquilidad yo estoy viendo la situación y no me afecto, porque ya sé que no es real, que yo empiezo a salir de esa irrealidad, de ese mundo irreal que nosotros mismos hemos creado. De ser voy a ser yo, de no ser yo antes, porque no fuimos en este momento, en todo lo que está pasando, no somos nosotros. Ni es usted, ni he sido yo. Eso es una gran mentira. No soy yo y los otros tampoco, porque no están practicando el ser yo. Entonces debo aprender a practicar ahora el ser yo, realmente, la realidad. Y voy a darme cuenta de que en éxitos, en todo, voy a fijarme de que han sido cosas creadas. Que ni el éxito real de esto que, sí, existe, ni la falta de éxito, cuando lo hay y cuando no lo hay. Hay ganancias y hay pérdidas, mentira. No es real. Nada de esto es real. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué será lo que sí es real? Habiendo generado tantas cosas irreales que realmente, pues, no se necesitan. Y en este momento sí que menos se necesitan. ¿Y quién creó esa necesidad? Nosotros mismos. Y necesitamos de eso en los momentos que, supuestamente, nosotros creamos para tener ese tipo de necesidades. Que generarlas, crearlas, vivirlas, representarlas. ¿Sí? Para ahorita, en este momento, darme cuenta que no existe. Que no son realidad. El ser víctima. Cuando yo me creo la víctima, ¿sí? El victimismo. Ay, no, es que mi fulanito me hace... Ay, es que esto pasa así. Ay, es que ahorita acabó de llover y me mojé. ¿Sí? Y la tragedia. Y si yo me mojo encantada. ¿Sí? Tranquila. Sin ponerle ningún problema a mojarme. ¿Sí? En este sitio donde nosotros estamos aprendiendo, porque yo también soy un aprendiz aquí. Nos damos cuenta de las hermanas que son mayores o las personas que son mayores. Todos somos hermanos. ¿Sí? Y que nos llevan un poco más de tiempo. Hay anécdotas para contar. Hay una donde una de estas, digamos, estos personajes que son antes que nosotros, fueron a insultarla. Y todo lo que ella hablaba, decían, eso no es verdad, eso es una mentira, eso no sé qué. Ellos dentro de su parafernalia de, pues, no aceptar, porque a uno le cuesta aceptar que lo que ha vivido, pues, no es lo verdadero. ¿Sí? No es lo verdadero. Entonces, ella, pues, estaba proclamando ante muchísimas personas, ante muchísimas personas. Y hubo quien fuera y la insultara en todo el frente delante de todo ese mundo de personas. Estamos hablando de dos mil, tres mil personas. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo este ser? La insultaban y le decían que no y no sé qué. Y ella, en un estado impávido, observándolas. Y las otras que estaban alrededor de ella, que fueron a, pues, ayudarle a la, para que ella pudiera, pues, hacer su conferencia, efectuar su conferencia como debe ser. Con las ayudantes, todas furiosas, porque, pues, ellas todavía no entendían, ¿no? Y le dijeron, pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted no le pudo decir? Usted ha podido con dos verdades, las deja ahí. ¿Sí? Y ella llegó y dijo, ¿pero qué? Pues, yo ni me di cuenta. Yo no me di cuenta. O sea, ella está, ¿en qué estado estaba esta persona? Para decir, yo no me di cuenta. Y si nos ponemos a hablar de otras, de otros que conocemos que son más, sí, más coloquiales, que todo el mundo sabe de ellos, por ejemplo, el Buda, que también fue lo mismo. Y hicieron lo mismo con él. ¿Y qué pasó? Lo insultaron y cuando las personas que estaban con Buda le dijeron, pero, ¿cómo así que usted se deja insultar de esa manera? ¿Cómo así que usted permite eso? Y él llega y dice, si a usted le van a dar un regalo y usted no acepta el regalo, ¿de quién es el regalo? Bueno, entonces, pongámonos a pensar, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue que hicieron ellos? Para ver que era un regalo que no aceptaron tranquilamente y el otro tuvo que irse, pues, también tranquilo. Porque, ¿qué más podía hacer la persona que lo estaba insultando? Miremos, porque la parte de los insultos y la parte de las afecciones con las otras personas, esas son las que más nos duelen, ¿no? Esa es una de las irrealidades más fuertes para nosotros dentro de ese dolor creado. Porque hasta el dolor mismo es una creación. Si nosotros permanecemos en nuestro estado real, no pasaría eso. Y si nosotros miramos la situación, entonces, hagamos el ejercicio de mirar cualquier situación de manera inocente. Yo no sé nada de eso porque es que, como ya lo reconozco como real, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo. Nada tiene que ver conmigo. Y miro con inocencia la situación y lo podemos hacer, hagámoslo durante un minuto. La situación que tengan, la que sea, y mirémosla desde ese estado de inocencia. Porque como ahora entiendo que nada de eso es real, se presenta la situación, ahí está al frente de nosotros. Y yo simplemente me quedo observándola con inocencia. Eso no es verdad. ¿Qué pasa cuando yo la estoy observando con inocencia? Miremos a ver qué sucede. ¿Qué pasa cuando yo la estoy observando con inocencia? ¿Qué pasó en esos instantes? En estos instantes, que al ver esa situación de esa forma, de esta manera, todo queda en silencio. Hay silencio y desde ese silencio usted observó, ahí vamos a lo que es real, nosotros somos silencio. El silencio está en todas partes, está ahí. Entonces, desde mi silencio, porque el silencio no tiene críticas, no tiene necesidades, no tiene absolutamente nada, solamente es silencio. Estamos hablando de es amor. La semana pasada, la antepasada hablamos de es felicidad o dicha. Aquí hablamos de un silencio, porque quedamos en ese silencio. Y desde ese silencio, si yo logro, desde ese silencio, todas las adversidades supuestas que vengan, que sigan viniendo, porque todo está bajo el lente con el que yo miro, y como yo miro bajo los lentes de la verdad, sí, eso es mirar bajo el lente de la verdad, si yo miro desde ese silencio, pues afuera no existe nada. No existe absolutamente nada. La irrealidad completa. Y usted va a dedicarse a mirar esos juegos como ese observador desapegado. ¿Qué? No más por el hecho de estar así desapegado y de estar en ese estado de total silencio. ¿En dónde es el silencio? Porque no es el silencio en una oreja, ni el silencio en la mano. Es el silencio aquí, adentro, en lo que yo soy como ser. Porque ahí estoy. Y soy el que estoy hablando. Soy el que estoy hablando a través de este, de esta boca, de este cuerpo. ¿Y cómo soy sin nada de lo que cree? Nada de esas creencias. ¿Cómo soy? ¿Dónde está el afectarme? Ahí. ¿No hay afecciones de nada? Las he creado yo misma. Pero ahora ya no me dejo ya engañar por ellas. Nosotros a eso le decimos maya. Que es una ilusión que nosotros hemos creado. Hemos creado una vida ilusoria. Con temas ilusorios. Pero en el momento en que usted sale de esa ilusión y entra en su verdadero razonamiento, en su verdadera conciencia, en su verdadero estado, es como si hubiera estado durmiendo por largo tiempo y estuviera soñando. Eso es entrar en realidad. Después de que usted dice, ¡Ay, es un sueño! Sí, era un sueño. Ay, menos mal que no era cierto. Pues no era cierto. La misma cosa nos está pasando a la humanidad en este momento. Todo lo que sucede, que el COVID, que el... Todo es la parafernalia. El sentir miedo a la muerte. No morimos. Siempre lo decimos. No hay muerte. No hay muerte. No existe la muerte. Somos seres, seres eternos, silenciosos y pacíficos. Puros y amorosos. Además, felices, dichosos. Lo demás lo vivimos porque nosotros... Esa fue la cuestión que nos gustó, vivir esas situaciones. Nos ha gustado vivir esas situaciones. Ahora que ya se han puesto como más... Se ha estrechado el lazo, ¿no? Entonces, pues, como que sentimos más el cuento. Entonces, buscamos. Buscamos cómo, como patalear, ¿no? Buscar cómo salirnos de ahí. ¿Cómo salirnos? ¿Y qué quiere decir salirnos de ahí? Quiere decir que entramos en el silencio. Entramos en nuestro estado original. Ya todo lo que está ahí reseteado, ¿sí? Las recetas que están ahí se desaparecen. Y quedamos nosotros en nuestra esencia total y pura de silencio total. Silencio real. Porque nos damos cuenta de que lo demás no fue nada. Soy el que soy. Y soy el verdadero. Y ahí está la victoria. Porque si nosotros hacemos esa práctica de mantener ese silencio interno, y ojalá con el supremo, que es puro silencio, ¿sí? Y lo atraemos así a nosotros, eso es la maravilla. Mantener el silencio interno en todo, en todo, mientras cocino. Estoy en estado total de silencio. El silencio trae paz. Estoy cocinando lo que esté mirando afuera y estoy en ese estado de silencio. Estoy aquí con ustedes y puedo estar silenciosamente. No hay ninguna crítica, no hay nada. Estoy en estado de silencio. Y vamos a practicar durante estos tres minutos que nos quedan. El silencio. Ahí. Vamos a quedarnos observando nuestra mente. Al observar la mente, inmediatamente la mente entra en silencio. ¿Nos quedamos observando la mente? Quietos. Tres minutos de total silencio. De ese silencio real que soy. Ahí, detrás de los ojos. Me siento como esa energía, como una luz en silencio. Total silencio. Y soy silencio. 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 Y así, ganaré las supuestas batallas que no son batallas. Y si son batallas, serán afuera, pero no ya dentro de mí. porque ya no me dejaría engañar por lo irreal y entraría en lo real porque como me doy cuenta de que es real porque yo me siento tranquila porque estoy en paz, porque esa es la verdad entonces pues invitándolos, si alguna pregunta para las próximas las próximas charlas los jueves a las 4 de la tarde ahí les haremos llegar este mensaje que es lo más maravilloso debemos salir de ese mundo irreal y entrar en lo real salir del sueño no más y vivir la realidad y en realidad mirando lo irreal con lo que es irreal bueno muy buena tarde y que sigan en ese estado de verdad de silencio hasta luego hasta pronto y y y y y y y y